La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tanto Él como yo creíamos Qué buena idea se nos había ocurrido Pero después del tiempo de la Sión pudimos darnos cuenta que la idea no era nuestra La idea era de Dios Este retiro estaba en el corazón de Dios El tema que vamos a hablar en esta semana Estaba en el corazón de Dios Y es inevitable para mis hermanos Al entrar ya a su hermano Gracias la pregunta Para los que me conocen Mis predicas más cortas Son de tres horas Los traductores llegan a caerse desmayados y enfermarse dos semanas Luego de la Tocca de mi chuca Mi chucscrina en 2 veckas Voy a tratar de mantenerme dentro de los límites de salud mental Dezca försöka hålla mig till gránserna Pero los límites míos no son los suyos Mina begránsan Es imposible para mí hablar del reino de Dios Sin hacer un análisis social Es difícil para un predicador Pararse frente a una audiencia Hablarle del reino de Dios Sin poder revisar la realidad La verdad en la cual nosotros hoy vivimos La verdad que vivimos como comunidad Como sociedad Es una verdad muy cruel y dura Acontecimientos tan lamentables Como lo que ha sucedido en Noruega hace pocos días Son las verdades Son un par de cada día en nuestra sociedad Eso realmente es una gota en un vaso de agua A comparación de muchas cosas que suceden en hogares a puertas cerradas Abuso Abuso Violencia Violaciones Drogadicción Es la realidad Es la realidad a la cual nosotros estamos siendo expuestos cada día Vivimos tiempos difíciles Vivimos tiempos complicados Hoy más que nunca es inminente la manifestación del reino de Dios en Suecia Suecia necesita la manifestación del reino de Dios Si no sufrimos de violencia, sufrimos de incredulidad Si no sufrimos de avaricia en Suecia, sufrimos de egoísmo El reino de Dios tiene que manifestarse en Suecia Y Dios me ha llamado a ti Y Dios me ha llamado a mí Y para utilizarnos como una herramienta para que ese reino sea manifestado Yo no he venido a hablarte de un reino que te coacciona ni que te amenaza He venido a hablarte de un reino que te liberta He venido a hablarte de un reino que te hace un mejor ciudadano He venido a hablarte de un reino que te bendice Que te prospera Que te levanta cuando estás en angustia Que te perdona Y que te llevan nuevas dimensiones O son Son fuera de línea de marguna Pero muchas veces cuando nos movemos en una sociedad tan pobre De la presencia del reino de Dios Porque si nosotros hacemos un análisis Podemos darnos cuenta que somos la minoría Comparando la cantidad de gente en Suecia a la cantidad de cristianos que hay Somos la minoría Pero vengo a decirte que es el tiempo de Dios para Suecia Dios me ha dicho que les diga que es el tiempo de Dios para Suecia Yo entendí hace un tiempo atrás Que yo no nací en esta nación Pero Dios me trajo aquí Para unirme con ustedes que nacieron aquí Porque Dios quiere bendecir a Suecia sobreabundantemente Una bendición que va más allá de lo que tú tienes en el bolsillo Una bendición que va más allá de tu villa y tu volvo Una bendición que afecta a tu familia y tu casa Que nos permite disfrutar de quién tú eres y quién tú quieres Perdón, perdón Yo como usted Yo bien, yo bien 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 Estoy en la situación Dios quiere bendecirnos más allá de lo que tenemos Dios quiere bendecirnos más allá de lo que tenemos Yo bien Yo y quiero bendecirnos por lo que somos Yo bien Y esto tiene que quedar claro Y esto tiene que quedar claro Porque hay muchos cristianos que viven esperando recibir algo material de Dios pero Dios no quiere darte algo material Dios te quiere dar una bendición espiritual cuando quieres ser bendecidos en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu porque es el Espíritu el que te da la sabiduría porque es el Espíritu el que te da la paciencia porque es el Espíritu el que te da el amor pero el regno de Dios tiene que ser manifestado cuando hablamos a la gente acerca de Jesús ellos que no conocen a Jesús se preguntan ¿dónde está ese regno? ¿con cuál es ese regno del que tú me estás hablando? ¿de cuál es ese regno del que tú predicas al cual no veo? es el regno de Dios y la gente de este tiempo quiere poder palpar y ver de lo que estamos hablando y lo que les son todos es que el regno de Dios es algo que no es geográfico no es una filosofía política no es un sistema económico es la presencia misma de Jesús en la vida del hombre el regno de Jesús el regno de Dios no es algo que está relacionado con una cultura nación o idioma el regno de Dios no está relacionado con una cultura nación o idioma el regno de Dios está en los cielos y ha descendido a la tierra de hecho las primeras palabras en el Nuevo Testamento que hacen referencia al regno de Dios son pronunciadas por Juan el Bautista donde dice el regno de Dios se ha acercado el regno de Dios yo no voy a él él viene a mí y yo quiero decirte que el regno de Dios ha llegado a tu vida el regno de Dios ya está aquí el regno de Dios ya llegó no, no, no nosotros los cristianos no estamos esperando que llegue el regno ya está aquí él ya me invadió él ya se me metió por dentro él está aquí de ahí para adelante tú me puedes cortar la cabeza pero me voy con Dios porque el regno vive en mí es el regno de Dios yo creo que muchos de nosotros aquí sabemos de dónde venimos cuál era nuestra vida antes de llegar a Jesús yo no nací en un hogar cristiano yo no nací en un hogar cristiano yo no nací en un hogar cristiano yo llegué a los 24 para Cristo después me aparté de Cristo yo sé lo que es vivir sin Cristo yo sé lo que es capaz de ser un hombre sin Cristo yo sé los comportamientos que desarrolla un hombre sin Cristo yo sé ser tan clara mejor pero también sé que un hombre puede ser transformado con la presencia de Jesús cuál es el reino de Dios dónde está el reino de Dios tú eres el reino de Dios tú representas el reino de Dios tú eres un ciudadano del reino de Dios y esta primera reunión es muy importante yo no sé por qué Dios le quiso que fuera yo yo quiero ser responsable porque es importante que tú entiendas que perteneces a la ciudadanía del cielo es bueno aplaudir a cuantos suecos vinieron y cuantos chilenos están aquí pero también quiero que tú le des un aplauso a la ciudadanía del cielo cuantos de aquí pertenecen al cielo cuantos son ciudadanos del cielo aquí cuantos dicen yo soy ciudadano del cielo yo nací en Suecia sí yo nací en Perú pero mi ciudadanía está en el cielo el reino de Dios tiene ciertas características hay ciertas cosas que son especiales en el reino de Dios es por eso que nosotros somos especiales tú no eres cualquier persona tú eres especial a ti Dios te ama es más tú no necesitas amarle para que Él te ame es más en ese momento de tu vida cuando tú menos le amabas Él te amaba más que nunca tú por Dios no necesitas hacer esfuerzos Él te ama como tú eres y a veces hay que desermascarar a esos predicadores que están poniendo exigencia en la gente y a veces hay que pensar en los predicadores que predicar y decir exigen a la gente crever crever que la gente va a hacer las cosas para que Él te ame a veces me sale el sueño y 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 a veces me sale el sueño carácterísticas el reino de Dios es un reino de poder y yo quiero que seamos bíblicos en esto por eso acompáñenme en 1 Corintios capítulo 4 1 Corintios capítulo 4 1 Corintios capítulo 4 19 y 20 vers 19 y 20 entonces dice dice pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan amanecidos porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder el reino de Dios es poder por eso es que nosotros podemos tener la autoridad para echar fuera demonios para vencer nuestras dificultades porque hemos sido investidos de poder el reino de Dios es poder por eso es que los cristianos somos gente que tenemos autoridad ahora que hay cristianos que no han podido tomar esa autoridad es otra cosa pero los cristianos han sido investidos de poder porque el reino de Dios es poder 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 para sanar poder para restaurar poder para levantar a los muertos poder para ser libertado de las drogas poder para ser libertado de las concupiscencias y el pecado poder el reino de Dios es poder si hay algo que caracteriza el reino de Dios es el poder que hay en él otra de las características del reino de Dios es que el reino de Dios es justicia paz y gozo en el Espíritu una nueva de Dios que es la reino de Dios que es lo que es Lucas Lucas perdón Romanos 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 capítulo 14 capítulo 14 Romanos 14 15 17 5.17. tu hermano es conquistado, ya no hagas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea fue de tu creado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que es importante entender que es lo que es justicia en el contexto de la vida y esto es muy importante que es lo que es justicia en el contexto de la vida justo no es aquella persona que no comete pecado justo es aquella persona que ha sido justificada por Cristo lo que quiere decir es que cada uno de los que están aquí que han aceptado a Cristo como su Señor se convierte en una persona justa porque es justificada por Cristo el reino de Dios es un reino de justicia de paz y de gozo por eso es que nosotros podemos ver a los cristianos que pueden vivir en paz en medio de la tribulación por eso es que podemos ver a hijos de Jesús hijos de Cristo, hijos de Dios vivir en paz en medio de los problemas vivir libre, justificado por Cristo a pesar de las dificultades de la vida ¿por qué? porque tú perteneces al reino de Dios el reino de Dios acerca la vida del hombre paz y gozo en el Espíritu Santo ¿cuántos de aquí están pasando por algún problema en particular? hay alguien aquí que tenga algún problema en particular algo en lo que necesita que Dios me ayude hay alguien aquí que mira yo necesitaría ayuda de Dios pero vives en paz pero no te desespera pero no teniste el sueño porque perteneces a la ciudadanía del reino de Dios el reino de Dios se acercó a tu vida y a pesar de que tú tengas problemas y dificultades tú puedes vivir en paz porque el reino de Dios se caracteriza por traer paz el reino de Dios se centraliza en la persona de Jesucristo hablar del reino de Dios es hablar de Jesús el que habla del reino de Dios es una persona que está hablando de Jesús y vayamos a la Biblia Lucas capítulo 1, 31 y 33 el reino de Dios se centraliza en Jesús y el reino de Dios no tiene fin ¿cuántos aquí saben de que tarde o temprano Suecia no va a existir? hay alguien que lo sabe él no es un soñefe ¿cuántos aquí saben de que Chile va a dejar de existir? ¿cuántos lo saben? no va a dejar de existir pero hay un reino que no tiene fin hay un reino que va a prevalecer hay un reino que cuando todo se haya terminado él va a permanecer es el reino de Dios el reino no tiene fin el reino que es y la una de vivias ¿cuántos leyes es? el reino que es una de las heriones hagan de Jesús ser de 1.31 y 33 esto es así Yo no lo digo Dice aquí Y ahora concederás en tu vientre Le harás a Dios un hijo Y llamarás a su nombre Jesús Este será grande Se va llamando del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono Le dará de su Padre Y reinará sobre la casa de Jacob ¿Para cuánto? Para siempre Y su reino no tendrá fin Es importante que tú entiendas Que al reino al cual tú perteneces Jamás terminará Yo no sé si aquí estoy alegre Pero a mí me alegra saber que cuando Perú no exista Yo todavía tengo donde ir ¿Se está entendiendo o no? Que cuando Suecia ya no exista Tú todavía tienes donde ir Porque tienes un reino que es eterno Perteneces a un reino que es eterno Es para toda la existencia Jamás va dejar de existir El reino de Dios es eterno Para siempre Cuando dice en Amén Ahora si hay un reino Tiene que haber ciudadanos Tiene que haber ciudadanos que pertenecen a ese reino No es un reino vacío Es un reino con ciudadanos ¿Cuántos aquí son ciudadanos del reino de Borja? ¿Cuáles son las características de esos ciudadanos? ¿Cómo es un ciudadano que pertenece al reino? ¿Cuáles son las que me preocuparon con los pueblos? Yo el lunes Yo vivía con Pastor Hans y Mikaela aquí a mirada los locales veníamos conversando en el auto y yo tengo siempre una tendencia cuando predico a tratar de hacer un autoanálisis de la vida de la Iglesia porque es bueno motivar a la Iglesia pero es necesario también que fijemos nuestra vista nuestros defectos y poder mejorar porque la mejor, la más importante misión que tenemos es la predicación del Reino no nos podemos conformarnos con haberlo recibido tenemos que entregarlo y la Iglesia debe estar preparada entonces ¿cómo debe de ser un ciudadano del Reino? porque tú mueres ciudadano del Reino no únicamente cuando estás el domingo en la Iglesia entonces eres un ciudadano del Reino donde quiera que te encuentres ¿cuál es tu comportamiento en esos lugares? ¿cuál es tu comportamiento en esos lugares? ¿tienes comportamiento de un ciudadano del Reino? ¿cómo debería de ser un ciudadano del Reino? ¿cómo debería de ser un ciudadano del Reino? que es completamente dispuesta a negarse a sí mismo. No es una persona egocéntrica. No es una persona egoísta. Es una persona que está dispuesta a negarse a sí mismo para el bien del otro. Y en una descripción en la Biblia en Mateo 16, capítulo 16 Hablas de Jesús mismo que nos da las características de un ciudadano del reino. Jesús dijo a sus lérditos Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niegase a sí mismo y tome su cruz y siga un ciudadano del reino es una persona que se niega a sí mismo. Que el centro de su vida no está en él está en Jesús. Que su razonamiento siempre va en línea a lo que Jesús ha dicho. Está dispuesto a ser un creyente del reino donde quiera que se encuentre. La verdad es que muchos de nosotros los cristianos tenemos tendencia a ser buenos con los cristianos pero tenemos que ser buenos con los que no conocen a Cristo. Porque son ellos los que necesitan la palabra del reino. Son ellos los que necesitan el testimonio del reino en Suecia. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos a tomar nuestra cruz. Esto de seguir a Cristo no es lo más fácil. Pertenecer al reino de Dios no es lo más fácil. Es lo más seguro pero no es lo más fácil. Esto implica sacrificio. ¿Qué tal? Offringar. Offringar. Mi voz, perdón, por lo que se va a decir de mí. Yo le he perdón a ti. El reino de Dios es el ciudadano del reino es una persona que está dispuesta a negarse a sí mismo. hermanos, ¿cuánta gente tienes tú en tu trabajo o en tus relaciones privadas? ¿A las cuales tenemos que testificar del reino de Dios? Si el reino de Dios entró a mi vida yo tengo que ser un ciudadano dispuesto a negarme a mí mismo. Hermanos, vivimos en una sociedad egocéntrica y egoísta. ¿Cuánto me dicen a mí? Estoy viviendo en otro planeta. Vivimos en una sociedad egoística, egoísta y egocéntrica. Faltan testimonios de gente dispuesta a sacrificarse por otros. Ese es el reino de Dios manifestado en Suecia. Ese es un ciudadano del reino. Hay que tomar su luz. Hay que sacrificarse por Jesús. Hay que hacer esfuerzo por Jesús. Jesús lo dijo. El que me quiera seguir nieguese a sí mismo. Tome su luz y siga. Dios no nos ha traído aquí a perder el tiempo. Nos ha traído a entregarnos una palabra del reino. No es fácil siempre negarse por otras personas. Pero es el consejo de Jesús. por eso cuando el pastor me cuenta que él sale a entregar pancoques panqueques a usar la parque fue una de las primeras cosas que nos hizo unirnos más. Porque nosotros no tenemos dinero para entregar panqueques pero entregamos café. Pero hay un mismo espíritu a aire que se siente veníamos conversando en el auto y yo le decía me niego a no salir a no salir a las calles. Yo vägra a salir a las calles a no salir de las calles. Me niego a no salir porque los que están en iglesia están salvos o conocen a Cristo los que no conocen a Cristo son los que están afuera y por eso la iglesia tiene que estar afuera. el café fichado en el monstruo por él de pelle de ofrina ¿no? Ahí está un manga blanca el anciano monstruo ha pasado 20 grados bajo cero entregando café y es que te da la sonrisa en la tía te vendía y después para que se te vaya la sorrisa tienes que venderte la rucha con agua caliente porque te has pegado pero a eso nos llamó Jesús hasta la gente a negarnos a nosotros eso es el reino eso es el reino el ciudadano del reino es una persona que tiene plena disposición a mantener la mirada puesta en las cosas eternas el ciudadano del reino tiene la mirada puesta en las cosas del cielo el ciudadano del reino no está concentrado en lo que está pasando hoy aquí únicamente está mirando las cosas de Dios él no está viendo sus limitaciones él está mirando lo de Dios el apóstol Pablo lo entiende y lo escribe de esta manera segunda de Corintios cuatro diecisiete dieciocho porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno peso de gloria no miramos nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas los ciudadanos del reino miramos las cosas del cielo no estamos concentrados únicamente en las cosas de la tierra no estamos concentrados únicamente en lo que sucede aquí en mi entorno en mis limitaciones es por eso que hay hombres como los que pueden soñar en grande porque aunque no se vea grande Dios ya está haciendo las cosas grandes en lo que se vea personas como ellos son gente que quieren mucha gente para su iglesia son gente que quieren mucha gente para Dios cuantos aquí quieren muchos para Dios ciudadanos del reino tenemos que mantener las cosas en las cosas del cielo la vida en las cosas de Dios las cosas de Dios esta ley de tribulación es el apóstol Pablo estos problemas que están pasando hoy son los pasajeros van a terminar tienen un tiempo pero tú tienes que mirar las cosas del cielo tú tienes que mirar las cosas eternas eso es el reino de Dios ese es un ciudadano del reino como nosotros podemos desarrollar las características de un ciudadano del reino como yo puedo ser un ciudadano del reino aceptado que necesita ser un cristiano para que pueda testificar el reino de Dios en su lugar que tenemos que hacer que necesitamos hacer número uno el creyente que quiere desarrollar estas características de ciudadano del reino necesita tener una relación íntima con Dios una relación íntima con Dios es que ya hay demasiados cristianos que la única relación que tienen con Dios con suerte es cuando bendicen los alimentos de comercio tenemos que tener una relación íntima con Dios es allí que está la fuente es allí donde yo encuentro la motivación la palabra revelada de mis ojos y la oración de la conversación con Dios en mi intimidad que yo puedo descubrir y ser motivado la gente en el mundo sabe cómo un cristiano debe de comportarse pero cómo me comporto si no lo sé y cómo lo sé si no me encuentro con mi padre yo necesito tener una relación íntima número dos la vida de adoración la vida de adoración de un creyente es importantísimo y hay que entender lo que es adoración porque lo que hemos hecho aquí no es únicamente adoración esta es una forma de adorar se está entendiendo esta es una forma de adorar pero tu vida es una alabanza y una adoración al Señor una persona un creyente con una vida de adoración genuina es una persona en su adoración en el convocamiento que se fina en el reino el creyente que tiene una vida de adoración es un creyente que es transformado en su forma de vivir y si suele se va a experimentar una manifestación del reino de Dios tenemos que vivir una vida de adoración es tan agradable a Dios que tú levantes tu mano en el momento de la alabanza como que cuando vas por la calle que está delante se le ca un billete de 500 y tú borras para devolver para Dios es tan agradable esto como eso eso también eso también es adorar al Señor la vida de relación es la que cambian nuestros patrones de comportamiento número 3 la lectura de las escrituras nos permite conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros y yo soy uno de los pastores de Estocolmo latinos al menos que yo pienso que es el tiempo que se predica no únicamente de las promesas de Dios sino de lo que Dios demanda de nosotros que Dios espera de mí ¿qué Dios quiere de mí? Suecia necesita experimentar la manifestación del reino de Dios ¿cómo se va a manifestar? la Biblia lo dice de esta manera ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predica? si no hay predicar en ese contexto significa testificar lo que Él está diciendo es cómo la gente que no conoce el reino va a conocerlo si no hay nadie que testifique del reino y yo como extranjero lo puedo decir y muchos de los extranjeros que estamos aquí lo cuentan porque yo no vine a Suecia convertirme a Cristo cuando llegaron 20 años vine a hacer el reino y yo como el reino y yo como ese era mi plan ¿por qué? porque averigüé si es un buen país la gente es honesta la gente es buena el sistema funciona a ese país quiero ir ¿cómo la gente que no conoce el reino va a querer llegar al reino si los ciudadanos del reino no testifican del reino si lo que venden nosotros es egoísmo si lo que venden nosotros es envidia no es extraño que no quieran venir pero si nosotros podemos testificar del reino en los principios del reino ellos van a ver ellos van a decir como Renzo cuando tenía 20 años a ese reino quiero yo pertenecer a ese reino yo me quiero asociar a ese país yo me quiero mudar tenemos un llamado y es predicar el reino no hemos sido escogidos simplemente para pertenecer a una congregación que yo he interpidicado a ese reino para que yo he interpidicado hemos sido escogidos para predicar el reino de Dios cuantos aquí quieren predicar el reino de Dios cuantos quieren testificar el reino dice en los que no realmente yo quiero predicar el evangelio yo necesito la iglesia yo los que alieva son mía goya y rica él no sucede él no se renso yo de él y tolo yo soy uno de ellos ya quiero terminar el reino el reino de Dios no es un lugar geográfico al reino de Dios no lo estamos esperando el reino de Dios ya llegó el reino de Dios está aquí el reino este hermano el reino de Dios está aquí ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó está aquí está aquí está aquí aleluya el reino de Dios cambia las líneas hermanos cuando pueden decir que he sido cambiado por ese reino cuesta la Biblia que el apóstol Pablo conocedor de las escrituras en determinado momento cuando el reino llegó a su vida no antes cuando el reino llegó cuando el reino le invadió cuando el reino se metió dentro de él él pudo decir todo lo que había aprendido antes todo lo que yo sabía lo tengo por basura porque el reino llegó a mí ahora puedo entender ahora puedo comprender el reino ha llegado a tu vida el reino está aquí y nosotros tenemos una misión predicar ese reino a su escritura por eso yo no recuerdo hoy día cuando estaba aquí lloraba incluso por eso en nuestra congregación hace ya un año atrás empezamos a traducir las predicaciones así sin entender por qué muchos hermanos incluso algunos están sentados aquí hoy dijeron qué ridiculeza es esa acá no hay ningún sueco pero a Bruno le sirvió al entrenamiento porque ahora estamos entre suecos predicando un reino que no tiene nacionalidad porque déjame decirte a los hermanos antes si tú querías que el reino era para ti te equivocaste este es un reino sin nacionalidades sin limitaciones geográficas sin tiempos sin idiomas es un reino que trasciende todas las dificultades las las es 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 está lo que está trupefue es no es no es no es ¿Qué? 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 ¿55? ¿25 minutos? ¿Det varia ingenting? ¿Det varia ingenting?